Música ¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicran. El placer de poder estar en compañía. Y ustedes, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, todo? ¿Todo bien? Mariana, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bien, ¿qué tal, Pedro? Hola, todo. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Voy a verlo a mi amigo Bermichesky. Ah, mirá. Por su aniversario en su programa. Ah, mirá, 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 porque te noto hasta... Estás semi hoy. Estás glam. Bueno, muchas gracias. Semi, porque después se va a ir a... Va a completar el saquito y va a completar la vestimenta, por lo que veo. Te cansaste el bullying de tus compañías, pero te venís trasladado. No, tranquilo, bueno, no hay problema. Me hicieron bullying por todos lados. Claro. Ah, sí, continúa. Bueno, Mariana, ¿cómo ves? Estamos casi en tono, ¿verdad? Más o menos. Sí. ¿Cómo estás, Mariana? Parece que Felipe no mal quedé se entornado. Eh, ¿viste? Justo en la ausente, ¿viste? Justo en la ausente. Siempre en la ausente y justo en la ausente. Está bien. ¿Qué tal, bien, Toto? ¿Todo bien? Sí. Llegamos apenas, ¿eh? No sé qué hay en el... ¿Al golpe? Sí. No, pero estaba... Usted allá, creo que Choferes era donde estaba. Algo estando. Yo no sé si hay plata o qué pasó hoy, pero... Mucho tránsito, ¿no? Me parece que hay un calendario funcionario público. No sé, están cobrando ya, porque te digo... No, pero ahí sucedió, Al, yo creo que... Algo pasó, porque te digo, yo noté gente así medio que... Permiso, quiero comprar. Y yo... ¿De dónde? ¿Con qué? ¿De dónde? ¿Con qué más o menos? ¿Tarjeta full? Ya no... ¿24, papá, te digo? Sí. Ah, complicar la cosa. No, pero... En realidad, este año no hay 24 de octubre, de agosto o de enero. Todos los meses fueron... Es verdad. Estigo estirando ahí, ¿verdad? Pero bueno, cada vez falta menos para la guinaldo, algo que nos pone contentos, ¿verdad? En el mío, la mitad tiene dueño. La otra mitad también, ¿verdad? Pero... La otra mitad tiene dueña. Digamos, hay... La mitad, claro... ¿Ya? ¿Se sabe ya? No, yo porque... Ah, no, 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 no. La mitad tiene dueño, porque tiene nombre y apellido a quien tiene que ir directo. Y la otra mitad, como son varios, yo puedo especular un poquito aquí en el primero, aquí en el segundo, pero... Yo pensé que la otra mitad también tenía dueña, pues. Natalia Sánchez. No, 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 no. No, no. No en particular, porque de hecho, todo lo que yo puedo invertir o no en dinero, ya es pensando en los dos. Muy bien, tonto. Ya dejo de tener lo mío para que sea solamente de mi manera bonita. Hay que pensar en la doble, claro. Porque el matrimonio es eso, ¿verdad? Así mismo. Es entrega de todo, absolutamente de todo. ¿O no, Pedro? No sé, los invitados acá terminan con cara de... Mejor no evidencio quién de ellos, ¿verdad? Por ahí les causa problemas. Sé de algunos que me saben... Estoy sintiendo la mirada en la nuca, ¿viste? Que te dicen que te miran en la nuca para que te calles, estoy sintiendo ya la mirada ahí. Bueno, señores, ¿pasó algo? Tranquila con nada. No, tranquila con nada. ¿Viste? ¿Te acuerdas? Yo le decía el tema de la reelección de ayer. La verdad es que ese es el tema que vamos a seguir. Claro. Es hacer... O sea, yo creo que a destiempo, ¿no? Pero bueno, en fin, creo que después los demás protagonistas de la noticia y los que están en él también coinciden que a destiempo. Sablo, ese grupo que dijo, bueno... El timing, lo que hay que, ¿verdad? Hay que tener el timing para meter ahora en pleno... Sí, el timing. Que es cuestión de siempre. Ahora, no obstante... En plena sequía económica hay que meter en el tema de reelección. Ánimo, los perros, está espectacular, ¿verdad? Sí, pero también es un distractor que está funcionando, ¿verdad? Cuando hay temas muy importantes, nosotros le estamos dedicando un programa también. Ahora, yo diría que no obstante el timing y todo lo que van a decir seguramente los invitados, la cuestión de reelección para mí pasa mucho por el tema de cómo se discute ahora. O sea, creo que para mí habrá un poco el interés de esta entrevista está allí, porque lo discutimos literalmente en todos los gobiernos, casi en todas las etapas, con mucho más énfasis seguramente en los últimos años de cada gobierno, pero sería bueno saber por qué se plantea ahora, cuál es la salida, o incluso desde la oposición, cuál es la lógica de plantear ahora, sobre todo con un gobierno que desde mi punto de vista tiene mucho descrédito. Pero recordás que al principio el gobierno se armó todo movimiento, incluso uno de los invitados estuvo ahí más o menos coordinando, y después, es más, cada partido nombró y cada partido supuestamente tenía su comisión que estaba trabajando en la reforma constitucional, bla, 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 y después acabó. No, les quiero pinchar el globo, pero desde mi canon hasta acá, de los que yo recuerdo, me van a ayudar ustedes a decir, don Salismanqui creo que no, pero del resto, todos arrancaban diciendo, yo cinco años y me voy. Exacto. Yo, reelección, no, 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 después apareció y no, no, yo no tengo, mira, esos pies, no sé qué, yo no tengo nada que ver. Y el cual al final era... El dos años empieza la desesperación. Claro, después los amigos piden. No, ya lo que... Vos sabés que yo recuerdo, le hacía una nota a Lugo cuando era todavía candidato. No, 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 me mintió como un adolescente. El tema es que hoy ya nos dijo algo que tiene que ser así, o sea, para el próximo y los candidatos, vayan que forme parte de su trabajo que piensan hacer los próximos cinco años. Claro, yo no sé por qué, es como que tienen miedo que no le voten por eso. Claro. No sé, no, no, no entiendo. De hecho, Marito lo que decía en campaña era que la reelección no formaba parte de sus intenciones, igual que todos, y que si se llegaba a tratar, sería, digamos, claro, no estaría incluido este periodo de gobierno, o sea, no podría él ser sujeto de la reelección. En teoría, pero. En teoría. No, digo, recordando, recordando voces del hoy presidente. Le pido a los compañeros si podemos tener el retorno, por favor, en la cucaracha hoy. Y después está, que es lo que vamos a tratar de hecho hoy, después está lo que ocurre en Lambare, muchas gracias. Después está lo que ocurre en Lambare, que está ahí, están cerrando, y hablaba con el presidente de la Junta Municipal, con el concejal Fernando Báez, y hablábamos sobre esta situación de presentar todos los documentos, mañana deberían de aprobar el acta de la sesión pasada, que fue en la comisaría, de aprobar el documento, mandar esto al Ministerio del Interior, y tratar de que circule lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque el año que viene hay dos elecciones. Plazos. Tiempo. Y no hay tiempo, ¿verdad? Está ahí. Aparte, ¿quién se va a querer candidatar? Bueno, alguien que tenga algún tipo de pretensiones, porque después va a estar en el cargo, si se tienen que candidatar, tienen que renunciar antes de las elecciones, pero cuando asúmalo ya va a estar los 60 días antes de las elecciones, va a ser un despegador. No, pero además, si van con esta movida ya a esta altura del partido, es porque me imagino que interesados habrá, pero no creo que tiren ahí el hierro caliente. Sí, siempre, claro. Y después, ¿qué hacemos? Y va a estar complicado, tipo. De lo que están en la junta, todos quieren recutudar, ¿eh? No, eso sí, por eso, es lo más seguro. Tienen que hablar, lígase, que guste inmolarse en esta situación y tomar el cargo. Me imagino que alguien, o si no, son irresponsables, que hacen todo esto y después nadie se va a acudir. ¿Son qué, perdón? Y pase bueno, digo yo. Sería bueno saber también qué cree la gente de La Mare. Si no, señoría, responsable, es cándido por el sitio. Que me gustaría saber qué le opina también la gente de La Mare, que es la gente que va a votar finalmente. Después estamos los otros que somos mitad la mareño, que venimos a trabajar en La Mare. A esta hora están llegando de Asunción, van a cenar y se han acostado a dormir. Esa es la temática del La Mare. Esa es la temática del La Mare. Esa es la temática del La Mare. Alguien nos dijo ciudad dormitorio en algún momento. Mañana día clave, dicen. ¿Y vamos? Para eso sí. Pero vamos a hacer una pequeña pausa, la vuelta vamos a hablar de esta patriada reeleccionista que se vuelve a abrir otra vez con mucha esperanza, por supuesto, para el pueblo paraguayo, que gusta tanto de hablar del tema de reelección. Espera cada periodo constitucional para poder hablarlo y decir con tanta pasión salgamos a la calle. El déjà vu. Hoy por dos, luego a la reelección presidencial y de una intendencia. Hoy por ti, mañana por mí, todo es así en este país. Mariana, por favor. Y el mundo es testigo de que los aires acondicionados de mi idea hacen tu vida más fácil. Aumentan la velocidad del ventilador, ajustan automáticamente la temperatura, tienen filtro catalizador que absorbe partículas nocivas del ambiente y las convierte en agua. Utilizan gas ecológico y consumen menos. Los aires, mi idea, son la razón de tener un ambiente perfecto sin preocuparse del exterior. Encontrarlo en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam S.A. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vayan preparando sus bombas molotov, que a la vuelta de la pausa vamos a hablar del tema de reelección. Pausa y volvemos. Voy a arrancar conmigo y vamos a hablar de esbarro, la pizza que está rellena de esbarro. Una pizza que te rellena, por donde la mires, rellena de pollo marinado, locura adicional de queso catupirí, lujurioso, queso muzarella. Yo ya te dije queso parmesano, todavía no. Bueno, queso parmesano también, tiene choclo, cebolla morada, diversión asegurada con orégano, sésamo y una explosión de sabor con perejil. Una pizza que está y te deja verdaderamente relleno. Esbarro, la pizza que no te esperabas. Porque Bristol te ofrece la increíble oferta del día. Aprovecha y llévate este increíble combo. Una heladera, mi idea, de 300 litros, dos puertas, más un ventilador y mi idea de pie de 20 pulgadas. El precio normal es de 18 cubotas de 219 mil guaraníes y la oferta, solo por hoy, 18 cubotas de 129 mil guaraníes. Reservalo llamando al 5194 mil o escribí al WhatsApp 0991 670 000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, nos acompaña en piso el viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior. Viceministro, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, Toto, ¿cómo estamos? Un placer estar de vuelta aquí con ustedes. Mariana, un placer. Querido senador, un placer también compartir contigo la mesa. Y bueno, a las órdenes. Senador Río, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. La primera vez, creo, los dos en la margen. En estos estudios, digo, ¿verdad? En este canal, sí. Sí, ¿verdad? En el canal vecino ya... En el canal vecino, pero de la familia de Iriálio. Gracias, Toto, por la invitación. Saludos a Mariana y acá al señor viceministro también. Teniendo el gusto de compartir este espacio. Viceministro, comentanos un poco acerca de esta eufórica patriada de un grupo de presidentes excepcionales que se reunieron. Estabas, creo, presente porque vi un par de fotos. No sé si era foto o archivo, pero creo que estabas presente. Me vas a corregir. Acerca de la solicitud de yo, una constituyente, pensar nuevamente en reelección. ¿Cómo se dio? ¿Te tomó de sorpresa? ¿Sabías, digamos, que esto iba a ocurrir? Fue sorpresivo. De hecho, me sorprendió mucho porque yo recibí una invitación de parte del presidente del Consejo de Presidentes Excepcionales del país, en el que ellos normalmente sesionan una vez al mes, creo, y recibí la invitación a los efectos de poder participar y poder escucharle y también para poder gestar una reunión con el nuevo ministro del Interior que también formaba parte de la agenda del ministro. Y es así que estábamos en un interesante debate en donde los presidentes excepcionales estaban emitiendo diferentes opiniones con respecto a emitir un comunicado en apoyo al presidente de la República sobre la suposición de reflotar el juicio político por parte de actores de los partidos de oposición. Y también ellos estaban aportando y estaban debatiendo de cómo podían ellos incorporarse a la nueva agenda del ministro del Interior en cuanto a aportar para seguridad ciudadana, para poder otorgar de cierta manera estabilidad o gobernabilidad al gobierno desde su posición como presidentes excepcionales, hasta que de repente ingresan los miembros de la prensa, solicita al presidente que todos los presentes en la sala se coloquen detrás de él para hacer una conferencia de prensa. Y es ahí donde de repente empiezan a anunciar de que existía la intención de poder juntar 30 mil... O sea, ¿no era parte del debate, digamos? No, no era parte del debate. Y yo no estaba enterado para nada. Yo no estaba enterado y fue así que se dio. Entonces, una vez culminada la conferencia de prensa, le consulta al presidente cómo se dio esto, con quiénes hablaron, con quién consultaron, con qué autoridad del gobierno estuvieron ellos gestando esto. Y me dice que absolutamente con nadie esto se dio en un debate dentro del seno del Consejo y que ellos propondrían hacer eso y que a partir de ese anuncio estarían hablando con los demás líderes, no solamente los líderes internos del partido, sino con autoridades del gobierno para poder llevar a cabo eso. ¿Te parece, digamos, que el momento, ya que te pusieron ellos en la posición, te preguntaron la opinión, pero te pusieron ahí en la mesa? No, la opinión mía es esto, que es desacertado e inoportuno. Es inoportuno porque no es el momento de plantear algo así. Tenemos otras prioridades a las cuales tenemos que abocarnos y desacertado porque no es el procedimiento. Si me preguntan a mí cuál sería el procedimiento, primero tiene que haber una gran mesa de trabajo, de diálogo, no solamente con los actores o los líderes internos del Partido Colorado, sino con los líderes de los partidos de la oposición. Yo en una mesa de trabajo, en una mesa de diálogo, no me daría el lujo de no contar con la presencia del senador Víctor Ríos, por ejemplo, para que podamos intercambiar o debatir y poder llevar adelante un tema de trascendencia nacional como es la reforma constitucional, que es un tema que vino postergándose por muchos años y muchos periodos presidenciales en el que siempre fue el tema de discusión, el tema de la reelección. Y si es que llevaría a cabo una propuesta de reforma constitucional, ya buscaría hacerlo de manera integral, no solamente aborcando, solamente un tema, que es el que siempre se mantuvo en debate. Senador Ríos, el presidente de la República está haciendo evidentemente un curso acelerado de equivocaciones, está tratando de sacar el diploma antes de los tres años de gobierno. Pero, ¿te parece que esta podía haber sido una materia del curso? ¿Hay intenciones políticas de gente que está totalmente fuera del foco de la realidad? Porque uno escucha a integrantes del gobierno hoy y te dice, no, no sabemos nada, estamos en desacuerdo luego. Imagínate hablar de ese tema ahora. ¿Por dónde pueden surgir este tipo de cosas? ¿Hay todavía gente que vive en otra realidad, digamos? Mira, escuchándolo aquí al viceministro y conversando con varios referentes del oficialismo, bueno, mi conclusión primaria es la siguiente, y vaya ironía, porque yo lo veía al amigo Euclides antes de ser designado ministro, que debo decir que fue una movida maestra del presidente, designarlo al ministro del interior y llevarlo a Juan Ernesto como vocero. Yo en lugar de Marito hubiera hecho lo mismo. Bueno, y él decía antes de ser ministro que el problema del presidente era que tenía un gobierno Kang y que su problema era que estaba rodeado de chupamedias y que eso no sirve para nada y que eso era un entorno tóxico el que tenía Mario Audo. Entonces, por lo que venimos hablando, por lo que escuchamos, esto es producto de un ejercicio tremendo de chupamediaísmo, digamos, valga la expresión, de parte de los presidentes seccionales. Entonces, es un trabajo arduo que va a tener que realizar ahora el ministro del interior, amigo Euclides, para desactivar este tema, porque desde cualquier ámbito que se lo mire, es un error. Es un error, si la idea era desviar la atención de los debates centrales, pero es un error garrafal, porque fíjense que a nosotros inclusive nos están tildando algunos de ser desestabilizadores. Si éramos desestabilizadores, ¿ustedes creen que qué hubiera pasado si toda la oposición salía y convocaba al pueblo a manifestarse en contra de este desvarío? Decirle al pueblo, señores, nos dicen y efectivamente hay recesión, hay recesión económica, la FAO dice que hay un 12% de ciudadanos y ciudadanas paraguayas con problemas de desnutrición, decimos a menos 700.000 personas que duermen con hambre, gran porcentaje de esa cantidad, niños, problemas con salud pública, tenemos para el próximo año prácticamente el mismo presupuesto, no hay mayor presupuesto para la salud pública, estamos viendo que en un departamento los niños se quedan sin almuerzo escolar, esto sin contar a un porcentaje importante de niños que no acceden de toda manera al almuerzo escolar, o que accedieron tarde, tenemos el problema de este endeudamiento galopante del país, llegamos al 21% del presupuesto del PIB, para el próximo año tenemos la siguiente realidad, el 63% de los bonos soberanos que vamos a emitir vuelve al exterior en términos de pago de servicios de la deuda, de intereses de la deuda externa, y en este contexto te vale decir a la ciudadanía nada de eso importa, nosotros queremos la reelección del presidente, es una bofetada, entonces desde donde se lo mire este paso ha sido categóricamente erróneo y espero que rápidamente desactiven, porque por lo mínimo para no ser muy radical es una gran irresponsabilidad, es una gran falta de respeto a la ciudadanía. Pedro. Son presidentes seccionales del país. Del Partido Colorado. Del Partido Colorado, claro, del país, a nivel nacional, o sea, como se juntan ellos, che, vamos a hacer esto, ¿de dónde vino eso? ¿A quién le interesa esto? Por lo que pudimos ver ayer, Pedro, regularmente se suelen reunir una vez al mes, en el que ayer estaban una presencia, o sea, contaban una presencia un poquito más de la mitad más uno, ¿verdad? Donde normalmente ellos se suelen reunir, suelen debatir, suelen consensuar y generalmente también suelen coordinar ciertas acciones políticas, ¿verdad? Pero, lo que definitivamente sí les puedo asegurar de que es una propuesta que no partió de ningún integrante del gobierno, no tuvimos conocimiento, no está dentro de la agenda política del Ministerio del Interior y hasta donde esté tampoco está dentro de la agenda política del gobierno. El presidente del partido tampoco sabía. Tampoco, es más, el presidente del partido salió a desmentir, pero de manera casi inmediata, porque no tenía tampoco conocimiento, ¿verdad? Es por ello que yo considero desacertada e inoportuna, ¿verdad? Inoportuna, porque se plantea en un momento totalmente inoportuno y desacertado porque es un error de procedimiento. Cuando vos señalabas eso, al inicio hablabas ya de desacertado, digamos, e inoportuno, igual a mí me resulta difícil creer que los presidentes excepcionales se muevan tan independientemente. No digo que no lo hagan, pero es muy difícil creer o que la gente crea que esto es así, súper inoportuno, luego no sé cómo se les ocurrió, ¿verdad? Más o menos. Y que como que el gobierno no estaba al tanto de esto. Entonces, me parece, el gobierno no estaba al tanto de lo que, o Mario Aguero no estaba al tanto de lo que van a plantear sus presidentes excepcionales. Es muy difícil de creer. Entonces, si hablamos de que desacertado es inoportuno, ¿por qué se dejó avanzar? ¿Por qué, por ejemplo, siendo el líder político, porque es el presidente, no el presidente del partido, pero sí el presidente de la república y el liderazgo fuerte también, ¿por qué no lo frenaron antes, por ejemplo? O sea, ¿por qué permitieron que salga la luz, que esto se discuta, si están desacertados? Puede ser un globo sondo, ¿no? O sea, ¿por qué lo están dejando crecer? Mira, y para responderte a eso recurro a lo que dijo el señor Edgar López en varios medios de comunicación, varios medios de prensa, en el transcurso de la mañana, en el que ellos declaran de que el consejo de presidentes seccionales es un consejo autónomo, que ellos se mueven por iniciativa propia, de que tratan de tener decisiones propias y que no siguen una línea así del gobierno ni tampoco de la conducción política del partido y que lo que pretenden con ello es no solamente colaborar, sino tener un protagonismo político para que de esa manera ellos puedan ayudar o empujar al partido, sobre todo en función de gobierno a tener la estabilidad. Es lo que yo escuché, ¿verdad? Y quiero creer de que es así porque al menos directivas de ningún integrante del gabinete y del gobierno no la hubo tampoco de parte del Ministerio del Interior que nosotros llevamos a cabo la ejecución de la agenda política y más aún con el nuevo ministro, con el doctor Euclídez Acevedo, que tiene una visión mucho más aperturista e integral en cuanto a lo que es la participación de los partidos para colaborar con una estabilidad institucional. Entonces, desde ese sentido quiero creer que se mueven así, ¿verdad? Pero directivas de ningún integrante del gobierno ni tampoco de ninguna autoridad del Ministerio del Interior en cuanto a la ejecución de la agenda política no la tuvieron. Ahora, hay un tema ahí. Tampoco salió el presidente de la República y decir, señores, paren con este asunto, no avancen más. Yo, en principio, obviamente excluyo esto acá, lo dice el ministro porque él fue muy claro y no tengo por qué no creer en lo que dice, ¿verdad? Creo absolutamente en lo que dice. Ahora, difícilmente, está bien, también entiendo que los presidentes seccionales son caudillos políticos, son pesos pesados, por algo son presidentes seccionales, seguramente tienen mucha autonomía, pero este tipo de movidas es muy difícil hacer sin tener algún contacto, algún guiño de parte del sector interesado. Pero vamos a suponer que el Ejecutivo no tiene absolutamente nada que ver. Cuando hablo del Ejecutivo no me refiero solamente al presidente de la República sino a su entorno. Si el Ejecutivo no tuvo absolutamente nada que ver con este tema, ¿por qué no salió ya a cortar el asunto de buenas a primeras? Y decir, señores, este tema no nos interesa, no avancen más, entonces se desactiva la cuestión. ¿A pública o no públicamente? Y me faltó un elemento más también Mariana, Pedro y Toto de la falta de tino para plantear. Hay que reconocer que el presidente de la República en este momento está debilitado, o sea, tiene problemas de legitimidad, hay muchos cuestionamientos. Yo creo que el centro de la tormenta que tuvo que ver con el proceso del juicio político pasó. La tormenta amainó bastante, ¿verdad? No digo que se desactivó totalmente, pero disminuyó. Paró la tormenta pero está nublado. Exactamente. Bueno, pero tiene que recuperar popularidad. Entonces, ¿cómo podés venir a plantear la reelección de un presidente en su momento más débil desde el punto de vista de la popularidad y de la legitimidad? Ahora anuncian varias obras importantes. Hoy aprobamos un crédito importante, varias obras importantes. Si esas obras empiezan a ejecutarse, probablemente va a mejorar su popularidad y va a tener más fuerza política. Pero plantear en este momento, en este contexto socioeconómico que estuve indicando, más la situación de la figura presidencial y yo no sé si era para ayudarlo al presidente o una cuestión, es un caballo de troya. ¿Pero va a existir un momento en este periodo otra vez para hablar de la reelección y plantearla seriamente? Porque ¿se tiene que hablar? ¿se tiene que plantear? ¿Cuándo no tiene tiempo? ¿Tiene que pasar a ningún gobierno? ¿Vos te acordarás un poco más de un año atrás cuando recién asumíamos en el Ministerio del Interior? Exactamente el 18 de agosto cuando con el entonces ministro Juan Ernesto Villamayor llamábamos a una a la mesa a una gran mesa de diálogo para poder avanzar sobre el tema de trascendencia y en ese tema se instalaba el tema de la reforma constitucional Por eso justo tu presencia en el que todos los líderes en el que claro no Por eso justo tu presencia en esta reflexión pero por eso es oportuno aclarar Pero te creemos igual que vos no sabías nada Claro, no, desde luego tenemos que basarnos en el principio de que nos creemos todos Vamos a creernos Por eso es justo lo que planteó y que estaba diciendo entonces pero nosotros Gracias senador Pero por eso es oportuno hacer la aclaración y también traer a colación un poco hacer un poco de historia para poder ver de que en aquel momento los principales líderes de los diferentes partidos políticos incluyendo el PLRA decían de que no era el momento político para llevar a cabo una reforma constitucional porque teníamos otras prioridades y también salían otros líderes a decir de que no, necesitamos primero reformar el código electoral a los efectos de que los partidos minoritarios o partidos de oposición tengan mayores condiciones o mayores garantías para poder acceder a una asamblea nacional constituyente entonces perfecto el ejecutivo capta el mensaje aplicamos lo que la mayoría decía que era una prioridad entonces trabajamos sobre la reforma del código electoral y es así que después de tantas reuniones y tantas condiciones mediáticas y tanto empuje que se dio se llegó a la tan ansiada ley que es el tema del desbloqueo de la lista cerrada pero ahí se entendió el tema de que no estaban las condiciones políticas y después está lo que dice el senador de que vino toda la tormenta que vino la crisis del juicio político y las condiciones políticas no estaban dadas en la que la prioridad para el gobierno es justamente otra cosa es la de alzar los índices o aumentar los índices económicos buscar una estabilidad o un fortalecimiento institucional en cuanto a la gestión de gobierno en fin muchas otras cosas en la que no figura dentro de la agenda política plantear una posible reforma constitucional o tan siquiera enmienda para buscar una reelección que es lo que nosotros no tenemos en mente ni tampoco tenemos dentro de la hoja de ruta que pretendemos aplicar en lo que queda a los cuatro años vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ir hablando por supuesto del tema la pregunta es cuando se puede plantear en el momento que se haga esto va a ser un despelote solo que ahora ya lo hicimos hace un año y no se dio porque los muchachos dijeron no este tiene que formar parte del proyecto político del candidato así nomás vamos a hacer más si me permitís por favor tenemos que hablar de Feeling Blue de la 107.7 si te gusta el show del fan el jazz por supuesto con Silvio Abreu todos los días o de lunes a viernes de 18 a 20 horas Feeling Blue por la 107.7 tenemos si tenemos más consejos por supuesto el mundo de este testigo ahí está muy bien de que los aires acondicionados de mi idea son la solución para tu vida hacen tu vida más fácil porque aumentan la velocidad del ventilador ajustan automáticamente la temperatura tienen filtro catalizador que absorbe las partículas nocivas del ambiente y las convierte en agua utiliza gas ecológico y consume menos los aires mi idea son la razón de tener un ambiente perfecto sin preocuparse del exterior encontrarlo en las mejores casas de electrodomésticos del país representa y distribuye Britam S.A. y atención porque llegaron a Bristol las ofertas de celulares aprovecha los precios increíbles descuentos de hasta 50% en todas las marcas y modelos y sin entrega inicial y además con todas tus compras ayudas a Teletón escuchar esta oferta increíble celular Samsung a 20 tubos precio normal 18 cuotas de 160.000 guaraníes y ahora precio de oferta 18 cuotas de 99.000 guaraníes para más información comunicate al 519.4000 Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país yo creo que lo que se tendría que reconocer para mí en todo caso como un globo sonda a ver una respuesta abierta yo creo que sí porque no sé yo creo que yo creo que fue eso evidentemente testearon y tuvieron que hacer este testeo porque aparentemente no estaban viendo la realidad pero hay que ser tonto ya como para no darse cuenta yo quiero retomar lo que dijo Pedro antes de ir a la pausa me parece que ahí está la raíz del problema y creo que si esa parte se soluciona vamos a poder avanzar bien y no vamos a tener más un viceministro de asuntos políticos que le jodan pobrecito que de repente lo usan pobrecito los salvajes de estos presidentes excepcionales yo vi la puerta en tres puntos anunció en este época había un lugar que se da imagínese estuvo como viceministro con Villa Mayor y sobrevivió con Euclides le sobrevivió con el neto tío hay que ser no lo que decía Pedro yo creo que vos preguntaste en qué momento cuándo yo creo que tiene que hacerse alguien tiene que hacer lo que dice Pedro yo soy candidato a presidente de la república y le digo al pueblo señores yo gano convoco a una constituyente y voy a cambiar esto, esto y esto voy a plantear cambiar esto y esto si me votan y soy presidente ahí voy a tener legitimidad y voy a decir señores yo dije voy a dar unos ejemplos que no le va a gustar a la policía por ahí a mucha gente Rafael Correa él fue candidato a presidente y dijo no tengo lista de parlamentarios yo soy candidato a presidente votenme convoco a constituyente bueno efectivamente le votaron convocó a constituyente y cambió la la constitución pero que es lo que ocurre aquí aquí en Paraguay por nuestra historia política desde la segunda mitad del siglo XX para acá hay mucha resistencia a la figura de la reelección entonces el discurso políticamente correcto en campaña electoral hasta ahora sigue siendo no yo apenas 5 años y si me piden me voy un poquito antes inclusive pero nada de reelección por lo tanto cuando vos querés plantear o alguien de tu entorno sin consultar contigo etcétera etcétera de repente plantea intempestivamente y no vas a tener legitimidad para avanzar porque ya dijiste que no te interesaba o si no decís lo siguiente soy presidente de la república ahora vamos a discutir la reforma constitucional a futuro fíjense y excluyanme a mí yo no tengo nada que ver ponemos a partir de tal periodo eso es lo que había dicho eso es lo que había dicho el equipo de ecuador pero ecuador tiene un ejercicio cambió la constitución en el 76 en el 98 en el 2006 hay que mirar la historia política de cada sociedad de cada país ese año cambian ellos la constitución así de presidente cada rato cada rato en cualquier momento cambian entonces eso hay que tener en cuenta pero aquí es muy complicado porque pero es en serio los candidatos a presidente hacen competencia para ver quién es más anti-reeleccionista después de presidente y plantea entonces pero bajo esa lógica senador perdón en este gobierno va a ser imposible luego plantear o todavía cabe la posibilidad de lo que vos señalabas y lo que decía Mario Abdo durante su campaña planteemos la discusión pero que él no sea sujeto de o que él no se vea afectado o beneficiado yo no descarto podría ser pero fíjese señores en serio y que tuvo asuntos y acá ya hua o lo mitandi tremenda la recesión económica no miente el ministro de hacienda cuando dice que hay recesión económica sabemos perfectamente los indicadores económicos son tremendos este año 2019 fue terrible primero fue la creciente después los incendios o sea estamos en una situación tremendamente complicada y además el contexto regional tampoco ayuda estamos viendo como están en crisis los no solamente los gobiernos inclusive los sistemas políticos a nivel regional como en este contexto regional y local vas a venir a plantear la reelección en Paraguay o querés tumbarlo al presidente o sos el colmo de chupamedias que no te das cuenta del mal que le estás haciendo y si ministro políticamente hay una ventana digamos crees en este periodo para que se pueda habilitar un debate serio en el sentido de señor vámonos por esto y por esto se va a hacer porque hablar de una constituyente nos va a tomar un tiempo mucho más largo que definir solamente si es que queremos reelegir presidente o no aparte no es solamente el tema de reelección claro si reformas tenés que cambiar el tema que se hace siempre es en eso entonces todo el mundo asocia la reforma constitucional y con la reelección y pues hace una cuestión express por eso hay tiempo te parece una ventana yo creo que no porque tuvimos la oportunidad brillante de hacerlo al comienzo digamos y los principales actores políticos de la oposición consideraban que tampoco estaban dadas las condiciones en ese momento y ahora como se da la situación menos aún entonces yo creo que esa fue la brillante oportunidad que teníamos de hacer una mesa de trabajo de diálogo en el que podíamos nosotros plantear una verdadera reforma integral de la constitución ahora tenemos otras prioridades tenemos otras cuestiones de que ocuparnos tenemos que concentrar todas nuestras energías y todas nuestras fuerzas en hacer de que mejoren la condición de vida de los paraguayos de buscar que los índices económicos se levanten y otras cuestiones sociales que son de mayor urgencia a que una cuestión política de debate como la es la reforma constitucional yo creo que hace un año cuando la planteamos esa fue la oportunidad de oro que dejamos pasar y yo creo que para los próximos presidentes para que termine la discusión en 5 años hacerlo de entrada comienza y termina en 5 años que es lo que planteamos el 18 de agosto del 2018 y tuvimos resistencia a los partidos de oposición porque a ver miremos lo que decían los candidatos todo el mundo decía la reelección mala palabra es lo peor fue el eje de campaña los dos los dos candidatos inmediatamente ya planteas y difícilmente la sociedad tenemos que acordarnos lo que dijo el hoy presidente Marito en su campaña él decía que ya no buscaría la reelección y que es más si es que se planteaba una reforma constitucional que se ponga una disposición transitoria en la que diga que la reelección regiría para el próximo periodo del próximo presidente en adelante y excluirlo a él de eso como para ofrecer una garantía de que existiría unas condiciones políticas para llevar a cabo un debate un trabajo sobre eso todos escuchamos menos los presidentes excepcionales por lo que ese es el grave problema todos escuchamos y le creímos le creemos ya que hoy le vamos a crear todo empezando por el viceministro que no sabía nada de la reunión te comento todo el mundo decía presidentes excepcionales de Añetete y la mayoría el 70% de los presidentes a quienes estaban ayer en la reunión a quienes yo le conozco en las internas partidarias del 2017 en la que la puja era entre Mario Audo Benita y Santiago Peña ellos estaban trabajando por honor colorado por Santiago Peña ahí está la explicación están trabajando por sus pases de Añetete porque eran opositores entonces ahora es como el trabajo de la unorería están haciendo el bautismo la iniciación la iniciación de Añetete yo creo que hay que decirle hay que aceptarle ya y decirle bueno basta ya son parte de nuestro movimiento y que vamos a otra cosa vamos a dejar este asunto así como está porque se complica nada vamos a otra cosa ya verdad son parte que hicieron el rito inicial a ver más de uno no termine con traje ahora la final se meten con un parado y no lo hicieron para nada era por Mariana y cero habría que establecer un canon me gustaría ir al tema la maré o volvemos al tema reelección estábamos bueno siguiendo justamente este tema de la maré me gustaría saber o ir con el viceministro digamos está la cuestión procedimental verdad que tiene que pasar el interior el interior tiene un plazo 15 días otra vez el dictamen otros 15 días ahora fuera de que den los plazos porque dan digamos con la calculadora a lo mejor sumamos y entra en el calendario ¿cuál lo que es la pertinencia digamos de que esto se realice en este momento viceministro yo no sé si al analizar en el ministerio se analiza solamente es una cuestión de forma dan los plazos analizamos o también se ve como el tema de fondo como se dice claro la causa el efecto de someternos a una elección tras otra el tiempo va a ser muy corto pero por el otro lado mi punto particular es que la gestión de este hombre el intendente de la mayoría es desastrosa entonces obviamente seguramente amerita una solución pero ¿cómo se evalúa eso al momento de dictaminar ya que tiene que salir del ministerio del interior? las causas o la motivación que llevaban a cabo activar el protocolo de intervención hay que preguntarle a los concejales lambareños lo que nosotros en el ministerio del interior realizamos es recibir el expediente hacer un análisis formar de la documentación de la documentación y ahí enviamos vía mensaje a través del ejecutivo a la cámara de diputados para que analicen la cuestión de fondos si es que realmente existen el fondo estudia solamente diputados y la cuestión formal el ministerio del interior entonces una vez que ellos consideren que existen causales suficientes para llevar a cabo una intervención prestan el acuerdo constitucional y ahí la pelota vuelve al ministerio del interior para que el ministerio del interior a través de toda su dirección general de municipalidad y el viceministerio de asuntos políticos activemos el mecanismo de la intervención propongamos al ejecutivo quien podría ser el interventor el presidente refrenda eso con un decreto y se lleva adelante la intervención y después vuelve a la cámara de diputados el proceso una vez concluida la intervención el informe final viene al ministerio del interior el ministerio del interior vía mensaje a través del ejecutivo vuelve a enviar a la cámara de diputados para que ellos deliberen y den la sentencia final ya sea absolviendo o destituyendo ahora y bueno hasta que se expida el ministerio antes de mandar al parlamento ¿cuánto tiempo tiene un plazo? el ministerio del interior en sí de acuerdo a la ley no tiene ningún plazo el único plazo que establece la ley es que desde que se recibe en el ejecutivo tiene seis días para enviar a la cámara de diputados tiene seis días pero nosotros establecimos un mecanismo interno de dinamismo y rapidez por ejemplo en varios pedidos de intervenciones como ser el de Ciudad del Este nosotros hemos dictaminado en dos o tres días ya y enviado al ejecutivo directo lo mismo pasó con los otros municipios porque en total desde el 15 de agosto del 2018 en que asumimos hasta hoy he recibido 42 pedidos de intervención de los cuales se han intervenido seis municipalidades ahora viene el número 43 y no sabemos todavía cuando el Ministerio del Interior envía por mensaje al Parlamento ¿es porque hay causal? no, no, no el Ministerio del Interior está vedado a estudiar la cuestión envía sí o sí sí o sí envía lo que nosotros verificamos y dictaminamos eso es la cuestión formal si faltara algún documento que la ley prescribe es ahí donde el Ministerio del Interior le notifica a la Junta Municipal faltan estos documentos mientras estos documentos no lleguen esto no puede seguir avanzando a la Cámara de Diputados Senador 43 ¿este va a ser verdad? si viene sería el 43 y seis municipios intervenidos hasta el 42 de los 43 seis tuvieron acuerdo constitucional que llegaron a la intervención Senador en tu paso con la Cámara de Diputados te habrá tocado también en algún momento y ahora pensar a lo mejor en alguna modificación legislativa para tener algún tipo de atribución administrativa municipal interna digo cuando pasen este tipo de cosas porque imagínate para que sea una intervención el municipio donde pelote los concejales ven que eso es un descontrol pero tienen que mandar la intervención a la Cámara de Diputados ahí corre otra suerte pasan y pasan los meses y a veces la intervención se da o no digamos algo que le dé realmente autonomía completa a la municipalidad para definir también esto mira Toto pensamos en lo siguiente y hemos presentado un proyecto porque una de las habilidades fundamentales de las municipalidades y de todo este descontrol pasa por la prácticamente nula fuerza que tienen las juntas municipales para ejercer efectivamente de contralor o de contralora en este caso la junta de los intendentes entonces nosotros habíamos planteado y está todavía el proyecto en el parlamento otorgarle no es correcto el concepto por para que se entienda autonomía presupuestaria a las juntas municipales porque ¿qué es lo que pasa ahora? para que un concejal Pedro Mariana Toto concejales yo intendente que son mis críticos yo decido no pagarle su dieta y terminó la historia nadie puede hacer nada por eso estuvimos en el caso de Ciudad del Este no sé cuántos meses cuántos años la anterior intendenta no pagó sus dietas a los concejales y en el caso de Ciudad del Este creo que está por 25 millones de guaraníes más o menos la dieta de cada concejal municipal imagínense lo que significa eso para el concejal por lo tanto el poder de control de la junta municipal es prácticamente nulo ¿qué le puede decir a la persona de quien depende tu dieta? y además que la junta municipal por ejemplo rechace su ejecución presupuestaria no le afecta al intendente hace sus informes al ministerio de Hacienda al control de la Origa le dan el visto bueno él sigue recibiendo plata les doy esto esto yo miré desde el punto de vista teórico desde el punto de vista práctico vivo para no comprometer a ningún otro departamento hablo de mi departamento nosotros tenemos intendentes vice ministro y amigos salvajes pero hasta el extremo o sea están esperando por ejemplo que el ministerio de Hacienda haga la transferencia deposite en la cuenta del municipio dinero ¿verdad? y va al intendente retira y va a a despilfarrar eso en las carreras de caballo y con lo que sobra compra toritos o vaca flaca para engordar me tocó intervenir Humaitá ahora bueno Humaitá Humaitá y no solamente Humaitá y otros y otros municipios y la junta municipal por unanimidad está en contra pero no puede hacer absolutamente nada entonces yo creo que esa es una parte que tenemos que solucionar las juntas municipales tienen que tener autonomía tienen que manejar su propio presupuesto y tienen que tener mayor poder de control y de veto de lo que haga el intendente fíjese lo absurdo el parlamento puede puede prácticamente no puede echarle al intendente pero no la junta la junta no puede hacer nada pero con relación al presidente de la república imagínese usted que dependiera del presidente de la república que los parlamentarios cobren su dieta o que el presidente de la república pueda hacer lo que quiera con su presupuesto no importa lo que diga el parlamento imagínese lo que va a hacer el país bueno esa situación pasa con los municipios y es algo escandaloso y cierro con esto cuando yo presenté el proyecto y debo ser muy honesto estábamos en plena campaña electoral presentamos el proyecto creo que firmó conmigo también la entonces diputada Ramonita Mendoza y nos vinieron alumnos los intendentes y saben que me nos decían el chivio ya ya está guandido me meo la puse de la cuera y le dije a pego y a ella y ponjaron entonces no avanzamos con el proyecto pero están en la cámara de diputados senador gracias por acompañarnos y por el libro también la educación como derecho el fracaso de la educación como mercancía que es un libro hecho por el senador el libro número ¿cuánto senador? el quinto quinto material digamos el quinto libro individual después tengo algunas obras colectivas va sumando puntos porque quiere ser ministro de la corte no sé quiero volver a ser ministro de educación viceministro gracias por la por la visita espero que te hayan contado para que lleguen un taller sorprendido al aire muchas gracias vamos a hablar de infonegocios.com.py todo esto mañana en infonegocios.com.py esta metodología promete eliminar la pobreza en 5 años y atención con esto y después también Manuel Ferreira Bruschetti para hacer transformaciones es necesario tener fuentes genuinas en infonegocios.com.py bueno ustedes saben que nosotros les proponemos esta nueva forma de poder financiar tu vehículo sin esos trámites engorrosos sin la entrega sin tener que hacer todos esos cálculos después salir a la concesionaria escritura que tienes que poner la chapa que tienes que hacer la habilitación municipal que tienes que poner el seguro pagar una cuota en todas las días absolutamente un problema finalmente para quien quiere comprar un vehículo renovar la flota de la empresa comprar maquinaria de trabajo escribano todas las escribanías y después dice ¿qué hacemos con los impuestos? compro ahora después nunca más puedo renovar porque no puedo deducir en mi impuesto bueno Sudameris Lee es una herramienta para que ustedes puedan tener ventajas financieras impositivas y por supuesto de crédito y por supuesto no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.